¡Hola hermanos, córieta, me traen a terraza, rastro! ¡Tierra el cojentando! ¡Esto es nuestro reto, el siguiente es poligomao! ¡En pie de la barca! ¡Tierra la risa! ¡Tierra! ¡Una! ¡Sino! ¡Tres! ¡Tierra! ¡Tierra la risa! ¡Tierra! ¡Extro del reto! ¡Sino en la batalla! ¡Ele temblaro! ¡Tierra! ¡Ele temblaro! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Gracias! ¡Gracias!